hermanos, antes de ir con la palabra de Dios, yo quería compartirles Dios me regaló un CD, me dio letras, me dio canciones y grabé un CD así que yo quisiera compartir una canción, pastor, si me lo permite quiero cantar una canción el Señor me dio dos años me dio a cantar canciones ¿me viviré para alabarte? ¿me viviré para alabarte? sí escribí esta canción porque bueno, primeramente nunca pensé escribir canciones y menos cantar pero Dios es bueno hermano y me puse la mano de Dios y el Señor me ha regalado muchas cosas de las que no merezco y estoy aquí para dar testimonio de la gracia de Dios y poder inyectarte un poquito de ánimo y de fe para que tú recibas más de lo que hasta ahora has recibido esta canción habla acerca de encontrar en Dios la alegría la satisfacción que por muchos años hemos buscado en cosas que este mundo quiere darnos y no lo ha podido hacer Jesucristo dijo yo soy la vida y no mintió hermanos Él es la alegría en Él está el placer todas las otras cosas son pequeños complementos pero no se compara a esta experiencia de tener a Dios en el corazón ¿cuánto dicen amén? amén nadie me lo puede dar nadie me lo puede dar y eres tú mi tirota eres mi seguridad eres mi seguridad las promesas que me diste nadie me lo puede dar Solo tú eres fiel y por siempre lo serás Eres tú el amor que mi alma quiere amar Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabarte Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabar ¿Cuánto vives para alabar el Rey? ¡Aleluya! ¡Eres todo Dios! Y eres todo lo que tengo, eres mi felicidad La alegría que me diste, nada me lo puede dar Eres tú mi Virroca, eres mi seguridad Y las promesas que me diste, nadie me lo puede dar No, 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 no Solo tú eres fiel y por siempre lo serás Eres tú el amor que mi alma quiere amar Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabarte Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabarte Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabarte Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabarte ¿Cuánto vas a vivir para alabarte? Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabarte Yo solo quiero adorarte, darte mis días para amarte Eres tú mi Redentor y Rey, viviré para alabarte Oh, Dios es bueno, hermanos Dios es bueno, ha sido muy bueno conmigo Me regaló una esposa muy hermosa Ella quiso venir, pero nos enteramos en este viaje Estamos casi dos meses aquí Y hace un mes nos enteramos en Dallas Que ella estaba esperando el segundo bebé Tenemos un bebé de un año y medio Y ella ahora con este malestar Más o menos tendrá dos mesescitos mi bebé Así que ya saben cómo la mujer, cómo se pone el cuerpo de una dama Cuando está en los primeros meses Los primeros tres meses son críticos ¿Verdad? Entonces ella, estuvimos en la mañana en el culto El niño cansado, ella también agotada Y quería venir, pero le dije Mira, mucho sacrificio, mejor descanse Recupérense Entonces quedaron en casa Así que ella le manda muchos saludos, hermanos Reciban el saludo de mi esposa, de mi niño Y Dios me ha podido regalar Diez canciones Que ustedes pueden llevárselo a casa Luego si desean comprar el CD Y hermanos, vengo predicando En mi juventud La entrega